¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Este es el tip de Seguidores 2.2 Y quiero contarte que cada tip lo puedes encontrar en YouTube Unión Radio Guatemala y en la página de Facebook de Seguidores 2.2 para que puedas ponerlo en práctica y al momento de ponerlo en práctica vayas a la acción y lo compartas también Este es el tip Muy sencillo Muy abierto, muy honesto y sobre todo sincero con Dios Sé sincero con Dios No le mientas Si viviste hoy una experiencia sin adornos, sin mucho que decir pero con el corazón en las manos dile lo que te sucedió lo que hiciste es quizá lo que has vivido tal cual pasó Y tú dirás, ¿por qué tengo que hacer esto con Dios? Si Él lo sabe todo Bueno, qué mejor que comenzar una conversación con Dios abriéndole tu corazón y diciéndole cómo te sientes y vivir esa experiencia de sentir el abrazo de tu Creador de tu Padre Celestial o quizá celebrar juntos algún logro Lo que sea que estás viviendo hoy Seguidor 2.2 sea bueno o sea malo ¿Por qué no lo hablas con el Señor? ¿Por qué no pasas ese momento con Él? ¿No lo pasaste en la mañana? ¿En la tarde? ¿Llegó la noche? Bueno, es un buen momento Si estás viendo esto hazlo ahora Evoluciona tu manera de seguir a Cristo siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2